Fue catalogada como una de las jornadas más violentas de los últimos días en la capital regional. Hubo serios destrozos en el centro de Puerto Montt, la corte de apelaciones quedó casi sin ningún ventanal, las oficinas del Instituto de Inglés Strongwell seriamente dañadas, el banco Itaú de Portales con Pedro Montt sin ningún vidrio y una conocida farmacia del Paseo Talca fue saqueada. Hubo utilización de gran cantidad de gases lacrimógenos por parte de carabineros de fuerzas especiales, mientras otros funcionarios seguían disparando perdigones, los que alcanzaron a un reportero que en vivo mostró el incidente. La gran utilización de gases y el destello de una luz en una ventana movilizaron a los bomberos hasta el edificio Colón por una emergencia, la que milagrosamente no fue efectiva. Pero los voluntarios son claros en decir que durante los últimos días, su personal que se traslada en sus vehículos particulares no han podido llegar a apoyar las emergencias que ocurren en el radiocéntrico. Fuimos alertados por una parte del lado acostado de Calle Varas que en el segundo nivel había una presencia de fuego, la cual fue verificada en este momento con cámaras térmicas y una inspección en conjunto con carabineros, y lo cual no correspondía a fuego, sino que era una luz intermitente que había en el sector. De hecho, sí, los cuarteles hay guardias preventivas, ahora no tuvimos problemas con barricadas, ayer sí tuvimos problemas con barricadas, pero hoy día en este caso no. Afectados, el cuartel tampoco hemos tenido problemas en los cuarteles hasta el momento. Lo más complicado son los accesos de los voluntarios que generalmente se demolicen sus vehículos particulares, que ahora están respondiendo los que vienen en las máquinas. Es muy difícil que las personas vengan de su casa, sus vehículos particulares, hacia el centro, como está complicado. Lo cierto es que el edificio de la gobernación quedó con la mayoría de sus fentanales totalmente quebrados, lo que con la luz del día dejó en evidencia lo serio de los daños. El Ejecutivo dio cuenta de varios detenidos por los incidentes, los que mayoritariamente son de Puerto Montt. Además, calificaron como violentas las últimas 48 horas de incidentes. Cada vez los actos vandálicos son con mayor violencia, lo que nos preocupa no solo por aquellas personas que quieren trabajar, que quieren trasladarse de manera normal, sino que también por todo el daño que hace a la ciudad en cuanto al turismo, en cuanto al desarrollo normal de Puerto Montt. Sin duda hemos retrocedido económicamente y también en la imagen de la comuna como una turística, y eso sin duda es preocupante y hacemos como gobierno una vez más el llamado a dejar de lado los actos de violencia, a dejar de lado el vandalismo, a que hay recursos fiscales, pero también recursos de privados que están en riesgo, fuentes de trabajo que también están en riesgo. Hubo un grupo de jóvenes que durante la mañana del viernes llegaron a pintar las paredes de la gobernación de Yanquihue, las que nuevamente lucieron con rayas. Nosotros somos un grupo de acción social, la red de profesionales y técnicos del UDI de la Región de los Lagos, más el grupo de la Universidad San Sebastián, nos convocamos hoy día nuevamente a limpiar nuestra casa, porque esta es la casa de todos nosotros, y claramente hacer lo que ustedes vieron. Nosotros hoy día nuevamente limpiamos. Porque somos personas que, si bien apoyamos justas demandas sociales, creemos que el camino no es la violencia, queremos tener una ciudad tranquila, limpia, donde podamos caminar todos libremente, todos tenemos derechos, nosotros queremos trabajar. Mientras a algunos transeúntes no les parecía la idea de que pinten la gobernación. ¿Usted es vallar? No, yo nunca he vallado y nunca tiraría una pega, pero yo no lo vi en ninguna parte, porque hay gente muerta en el país. ¿Y este gobierno que está ahí, es culpable de las muertes? ¿Cómo usted no va a entender? Bomberos realizaban lo propio con el carro a escala mecánica, retiraban los ventanales que habían sido afectados más allá del quinto piso del edificio de la gobernación provincial. En tanto, y según el reporte que emitió la Municipalidad de Puerto Montt, los daños a la infraestructura pública y privada alcanzan los más de 250 millones de pesos, tras una nueva jornada de incidentes en la ciudad. Gracias.